Música Bienvenidos una vez más al canal de Callisuso y Casual Hablan Y el día de hoy estamos aquí pues para revisar como lo dice el título del video Revisar los grandes o más o menos normales, bueno tampoco es que sean muy grandes Los fails de Ankama, ciertamente hay cosas y muy buenas ideas que se le ocurren a Ankama Relacionado a Dofus, claro estamos aquí en Dofus Hay muchas buenas ideas pero las buenas ideas no siempre son bien implementadas Voy a enumerar algunas, puede que se me escape una que otra Puede que no las diga en orden de que fueran saliendo Dado que las voy a ir nombrando conforme me acuerden Así que pues, vale así que vamos con el gran primer fail de Ankama Creo que fue el tema de la sustitución de quien tiene el poder en el mapa ¿A qué me refiero a esto? Pues primeramente recordemos que la posición de los mapas se concede conforme a los prismas ¿No? Y si alguien tiene posición de un mapa, pone un prisma y ese prisma le va a dar algunas Eh... Ventajas a el integrante de ese gremio, vale Antiguamente pues solamente había dos facetas Bonta y Bragman, vale, y dentro del lore era que pues Bonta está peleada con Bragman, vale Y en ese sistema se planteaba quien poseía los territorios Pues posiblemente pues... Eh... Los Brahmans tenían más territorios o los Bontas tenían más territorios ¿Cuál fue el problema de esto y por qué Ankama lo cambió? Pues principalmente porque siempre había una facción con más podería Y esto se mantenía mucho, vale Por mucho tiempo Por ejemplo me acuerdo que en ese tiempo en Volgroth La facción que tenía más poder siempre y casi siempre era Bragman, vale En muchas ocasiones los Bontas intentaron tener supremacía en los mapas O sea, conquista estos mapas Pero no, siempre eran los Brahmars y había mucho más Brahmars que Bontas Y esto se repetía mucho, vale Y Ankama decidió quitar esto, vale Porque pues... Esto era un sistema que no... No incentivaba mucho a lo que era la pelea, no El enfrentamiento, vale Y lo sustituyó por... Primero quitó el PvP, el PvP este de... Cazacabezas, vale Comenzando por ahí Y después sustituyó el sistema de Bontas y Brahmars De territorios Lo sustituyó por lo que es actualmente el sistema de alianza De alianza, por lo que no vocalizo ¿Cuál es el problema? Que se está repitiendo lo mismo Se repite y ya lleva desde que salió Se repite este mismo tema de Bontas y Brahmars ¿Quién tenía la supremacía? Pues actualmente La supremacía la tienen dos alianzas Dos alianzas predominantes En este caso pues... Son... A ver... Por texto de más que todo territorio Principalmente son estas alianzas Estas tres primeras Y no digan que ustedes que... Hombre... A lo mejor tiene 31, 81 territorios Pero hombre... Recordemos que Bontas y Brahmars Tienen muchos... Pequeños subterritorios ¿Vale? Y esto pues da cantidad Pero la verdad esos prismas de esos territorios No sirven para nada ¿Vale? Pero como ven se repite lo mismo ¿Vale? Tres o dos alianzas predominantes Y el resto pues... Está ahí pues Tienen integrantes Pero no están incentivados A lo que es la guerra ¿No? De conquista de estos territorios Y principalmente es porque En el sistema de alianzas No hay límite de gremios ¿Vale? No hay un límite de gremios O de territorios que pueda poseer cada alianza Entonces Creo que es infinito Dado que No hay un límite ¿Saben? Por ejemplo Hay un límite Inlimitado De gremios Que pueda poseer una alianza Un límite limitado De territorios Bueno si hay un límite limitado La realidad es la posesión de territorios Pero es ilimitado Si una alianza le da por Conseguir todos los territorios Que ha sucedido en muchas ocasiones Pues puede tenerlos Aun cuando Nerfearon un poco Este sistema De que la alianza Que tuviera más territorios Pues les podían conquistar Esos territorios Con mayor facilidad Pero Sigue estando ese sistema De una alianza predominante Y otra Que pues Está ahí Pero no es tan predominante Este sistema La verdad me parece Un poco Ñe La verdad No le añade salsa No le añade Ese incentivo De pvp Aun cuando Está el tema De las pepitas Pero Sigue sin ser algo Que llame la atención ¿Vale? Para los jugadores Para que en verdad Se entre en este sistema Dado que Prácticamente Los niveles De Posiblemente De 190 No Incluso 195 Para abajo No les interesa Esto De pelearse Con otra Alianza O otro gremio Simplemente Les interesa Pues Profundizar en su contenido Cumplir sus misiones Cumplir sus logros Subir de nivel Enfocarse En su personaje Más que Pelearse Con otra Facción Que no le va A brindar Ningún Ningún aliciente ¿Saben? Ninguna ventaja Más allá De las pepitas Entonces Posiblemente Gastes No sé Dos horas En conquistar Un territorio Que la verdad Posiblemente Ni siquiera Te interese Ese territorio Y este es el problema Que hay ahora Es uno de los Grandes Fails de Ankama Que por lo visto No No quiere Solucionar de momento Quizás En alguna actualización Pues hagan un gran cambio Pero en el momento No les interesa ¿Vale? ¿Qué por bon día Yo y muchas personas Han propuesto? Pues poner un límite A cada alianza De poder conquistar Territorios Por ejemplo Una alianza Puede tener Un máximo De Que se yo 15 territorios ¿Vale? O que pueda tener Un máximo De gremios Por ejemplo Puede nada más tener 10 gremios Una alianza ¿Vale? Esto da pie A que crezca A que existan Más alianzas Y que por consiguiente Cada alianza Tenga Un determinado Número De territorios ¿Vale? ¿Qué pasa si alguna alianza No queda tener un territorio? Pues a lo mejor Lo pueda intercambiar Por otro territorio O lo pueda poner En venta No sé X No se me ocurre Alguna cosa O dar permisos A otra alianza A cambio de alguna cosa Para que pueda Entrar ese territorio A tener Esas ventajas Como lo es La ventaja De cada prisma Creo que De territorio Con prisma Es de XP Y de Draw Si más no me equivoco ¿De cuánto Percentaje? La verdad no sé No me acuerdo Pero bueno Está ese tema De todas formas Les voy a dejar La noticia De cuando salió El tema de las alianzas Para que lo lean Para que vean Ustedes Cuál era La iniciativa Que tenía en cama Con esto ¿Vale? Pero la verdad No fue O sea Al principio Fue un gran boom Había mucha guerra Mucho Muchos enfrentamientos Pero Fue decayendo Y pues Esto es lo que tenemos Actualmente ¿Vale? Dos alianzas predominantes O tres En cada servidor Y esto pues Se queda así En mucho tiempo ¿No? No le veo mucho Mucho jugo A este sistema ¿Vale? Otro gran fail Que al principio Fue buena idea Fue el sistema De búsqueda De grupo Para mazmorras Específicamente Esta noticia No sé Si algunos Recordarán Esta ventana ¿Saben? Que uno escogía Las mazmorras Que uno quería Buscar grupo Y Uno se podía catalogar ¿No? Y salía en este lado ¿Ven? En el lado izquierdo Digo En el lado derecho Salía que mazmorras Estaba fichado Y también podías buscar Qué tipo de personaje Querías Para ir a tal mazmorra Era un sistema Muy interesante Lo llegué a utilizar Mucho Pero Actualmente Lo quitaron Incluso Aquí está Lo quitaron Incluso También se lo preguntamos A Genki Cuando le hicimos Esa pequeña entrevista Y pues Nos dijo Que pues Está ahí Está El sistema Todavía está Puesto en mesa De que en algún momento Se vuelve a implementar Con algunos cambios Pero Actualmente Es un fail O sea lo quitaron Fue porque Es un fail ¿Por qué? Porque incluso Llegabas Te inscribías En mazmorras Pero El listado Estaba vacío No había nadie Si tú ponías En la pestaña De búsqueda No había nadie Suscrito A ninguna mazmorra Y Esto pues Era algo Que no se utilizaba Simplemente Porque Recordemos Que actualmente Hay muchos Multicuentas En Dofus Y Aquellos Monocuenta Porque Multicuentas No va a estar Buscando a otra persona Puede que sí Pero Posiblemente Lo que haga Es escribirle A algún amigo O No sé Entonces Era un sistema Que Prácticamente No se utilizaba Posiblemente Los únicos Que lo utilizaban Era los monocuentas Pero Era muy complicado Que un grupo De monocuentas Se juntara Y se llevara bien Para terminar Una mazmorra No tanto Las de nivel bajo Las de nivel bajo Son bastante sencillas Sino Una mazmorra Más complicada De nivel alto Una mazmorra Nivel 190 A 200 Entonces Al final Era un sistema Que estaba ahí Que no se utilizaba Era muy interesante Al principio Y lo usaban Muchas personas Pero Como siempre Terminó decayendo Y actualmente No está En el juego No está Ni siquiera En el juego Aquí está la noticia También se la voy a poner Para que ustedes Lean Cuáles eran Los objetivos De implementar esto Vale Otro gran fail Bueno No es un fail Tanto Sino Un gran fallo Que tuvo en cama Fue al momento De retirar El tema Del cazacabezas Actualmente Pues pusieron Un coliseo De uno contra uno Dado que Lo habían quitado Simplemente Por la excusa De que No se podía Crear un equilibrio Entre razas En que Una raza Tuviera Igual posibilidad De vencer A otra raza Y esto Es imposible Porque En el juego O en muchos RPG Siempre está El tema De El sistema El sistema El juego De piedra Papel Tijera De que Una clase Va a tener Ventajas Sobre otra Y esa misma clase Va a tener Desventajas Sobre otra Y esto siempre Va a quedar En un desequilibrio Por lo tanto No se podía Llevar a cabo Y por eso Quitaron el sistema De cazacabezas Dejaron De lado El lore De El lore De De Y lo que Hicieron Fue Llevarlo A lo que Es el tema De Únicamente Las misiones Alineamiento Es decir Ese enfrentamiento De Bonta Versus Misiones No tienen Ninguna otra Cabida No tiene Más salsa Y por lo visto De momento Se va a mantener El tema Este De que Bonta Y Brakman Nada va a hacer Algo Para hacer Comisiones ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto se sabe Pues Llevaron las misiones A las misiones Hasta 190 Y próximamente En algún futuro Pues van a ser Las otras Diez misiones Faltantes ¿Vale? Entonces No sé Qué va a pasar Al llegar A las 100 misiones Como ya he mencionado En algunas De mis teorías Imagino que va a ser Relacionado A lo que es El Dofu Heban Y el Dofu Marfil Pero de momento No se sabe ¿Vale? Pero esto es un gran fallo En Kama Dado que Por mucho tiempo Y hasta ahorita No habían incluido Una sustitución Para ese combate De uno contra uno Más allá De De los desafíos Y las pequeñas agresiones Pero Más allá de eso Pues se dejó de lado Otro gran fail En Kama Es el tema De los desafíos Comunitarios Salió el año pasado En abril del 2016 Al principio Fue algo Muy interesante Dado que era Como siempre Lo que es novedad Siempre es muy interesante Al principio Pero como siempre Si no es algo En verdad Bueno O interesante Va decayendo Con el tiempo ¿Vale? ¿Cuál es el problema De los desafíos Comunitarios Y que actualmente No hay ninguno Creo yo Y si lo hay Son desafíos imposibles Vamos a ver No Ni siquiera hay No hay desafíos Bueno Si Hay desafíos Pero No Para mi personaje ¿Ven? Puedo mostrar los desafíos Válidos Para mi personaje O los que están actualmente ¿Ven? Y si hay uno Y si hay uno que otro desafío Son imposibles Por ejemplo No sé Este Pío rojo Pues Reto intocable Tener estos Estos ídolos Ante dos turnos Número mínimo De personajes Dos Y número mínimo De monstruos Ocho Este no está tan difícil Pero No sé No lo veo interesante Y nada más hay uno Que nada más te da una recompensa Que es este Actualmente En volgro Al principio Habían muchos desafíos ¿Vale? Incluso yo gané Bastantes camas Habían desafíos De 200 camas Desafíos De incluso Un millón de camas De 50 mil camas De 100 mil camas La verdad Se jugó un poco Pero ¿Cuál es el problema De los desafíos comunitarios? Que Solamente Hay Ventaja De ganar Ganar Para quien Acepta el desafío Y quien lo está creando Pues Siempre va a tener El El tema De perder Perder ¿No? ¿Por qué? Porque el que acepta El reto Lo tiene muy fácil Porque sabe Cuáles son las Hasta dónde puede llegar Su personaje Y por lo tanto Puede aceptar O no aceptar El reto Y además Creo que en cualquier momento Uno se podía salir Del desafío ¿Vale? No me acuerdo Si se le devolvían Las camas No me acuerdo De esa parte Pero Actualmente Es un sistema Que no se utiliza Y está Decayendo Y para Lo único Util Que lo veo Actualmente Es para No sé Lo único Lo que lo veo Interesante Posiblemente Para cuando se cree La función De servidores Es Por ejemplo Yo crear Un reto Para el canal Para mi canal Y El reto Sea para los suscriptores De ese servidor Y para que lo cumplan Y aquellas personas Que cumplen ese servidor Pues se llevan Las camas Eso está más interesante Que crear un sorteo Por ejemplo Un sorteo Es muy al azar Cualquier persona Se lo puede llevar Pero en cambio Un desafío Está mucho más interesante Porque Se lo puede llevar Alguna persona Que en verdad Cumpla con los requerimientos Se puede llevar ese desafío Este lugar muy interesante Posiblemente al futuro Cuando ya les dije La función de servidores Y se pueda aplicar Para el canal Para ellos Sortear camas En el canal En forma de desafío Pero más allá de eso No sirve para nada Para una persona Pues común Está el tema De perder Perder Y para otra persona Ganar Ganar Porque una Está perdiendo Las camas Que está ofreciendo Para el desafío Y la otra Simplemente Pues pone un ingreso Pero ese ingreso Lo recupera Al ganar el desafío Recupera el ingreso Que puso de bote Y aparte Se lleva el premio Entonces No sé Me parece un sistema Un tanto absurdo Para el público En general Para el jugador En general Me parece muy absurdo Aquí tenemos Otro fail De Ankama Que lo puedan For No sé Utilizar de otra forma Que no sea De esta que les estoy comentando Para canales de Youtube Más allá de eso O para personas famosas Que quieran Sortear camas Más allá de eso Me parece un sistema En verdad Inútil Saben No le veo No hay ventaja Saben No hay No hay aliciente Para la persona Que está creando el desafío Saben Yo por ejemplo Lo pondría Que para la persona Que está cumpliendo el desafío O sea La que está creando el desafío En caso de que Nadie O las personas Que acepten el desafío No lo cumplan A esa persona Que creó el desafío Recupere las camas Del bote Del bote Que se añadió Del bote Que se creó Y aparte Se lleve Otra recompensa Saben Algunas fichas O no sé Algún Item Yo creo que hay un nuevo Tipo de fichas Para esto Saben Y recompensas Para esa ficha Que se puedan comprar Cosas con esa ficha Pero Yo creo que Lo más interesante Es que esa persona Se lleve el bote Saben La persona que creó El desafío Y que si te sales Del desafío No recuperes Tus camas No sé Digo yo Es lo más interesante No sé si en verdad Se recuperan las camas No lo sé De todas formas Aquí está La noticia Aquí imagino Que lo dirá De leer un poco Vale Si lo leí Quien crea el desafío Si nadie lo cumple Y hay un bote El creador Del desafío Se lleva el bote Pero esto Muy rara vez ocurría Creo Pero bueno Actualmente No se usa Como ven Hay cuatro desafíos Y pues Nadie Ni siquiera Está inscrito Ven Ganadores No hay ganadores Nadie está suscrito Ahí está eso Otro Otro pequeño Fail de Ancaman Vale Otro gran fallo Que en verdad No es un fail Pero si algo Que no se ha tocado Desde que el juego Es juego Desde que Dofus Es el tema De los mercadillos Vale Al principio Si era muy entretenido Ir de vendedor En vendedor Pues viendo Que vendían Pues Tu dabas click Y veías Que vendía Ese vendedor Y así Vas De uno En uno ¿Cuál es el fallo Que veo actualmente En el tema Este De los vendedores Que la verdad No sabes Que vende Cada quien Y principalmente Tienes que ir De uno en uno A ver Que vende ¿Saben? Y esto es algo Que creo que Debería cambiar Por ejemplo Que cuando pasemos El mouse Encima de un vendedor Nos diga Que tipo de cosas Venden No exactamente Todo lo que vende Sino En forma de iconos Ah Este personaje Vende armas Vende recursos Vende pócimas Vende Que se yo Madera ¿Saben? Y que nosotros Pues solamente Pasando el clip Encima Sepamos que Más o menos Vende lo que Estamos buscando Por ejemplo Yo estoy buscando Que se yo Sombreros Entonces Que al pasar Encima el clip Por ese personaje Nos muestre Una vez que Ese personaje Tiene sombreros Vendiendo Y pues hombre Si tiene sombreros Vendiendo A lo mejor Le doy click Y a lo mejor Me interesa ¿Saben? Y si tiene un sombrero Que me interesa Pues Posiblemente Lo compre Posiblemente No lo compre Pero Es una forma Más organizada Y que Al momento De vender Solamente Podamos Vender Un tipo De objeto ¿Vale? Por ejemplo Solo armas O solamente Recursos O solamente Madera O solamente ¿Saben? Un solo tipo O dos ¿Saben? Y no toda esta cantidad Mezclado Porque hay personas Que tienen muchas cosas Mezcladas Por ejemplo Este Vean todo lo que tiene Y me da pereza La verdad Ir de uno en uno También deberían Limitar Los mapas En los cuales Se vende Actualmente Pues Aquellas personas Que quieren vender Solamente se limitan Los mapas Del pueblo Que son muy Comunes Los mapas De almanacs Los mapas De Están cerca Del coliseo Y Claro Están estos mercadillos Del pueblo Pero la verdad Poco más El resto De los mapas No se usan Por ejemplo De que Claro Está permitido Por ejemplo Me puedo ir A mitad De llanura De caña Y poner mi personaje Mercante Pero la probabilidad De que venda Es muy baja Y prácticamente Nula Entonces creo Que le deberían De hacer Un pequeño cambio De este sistema De mercantes Porque la verdad Es muy inútil La verdad Y yo En verdad Para evitar De ir De personaje En personaje Buscando Lo que estoy Buscando Prefiero ir Al mercadillo De Bonta O Brackmar A comprarme Mi objeto Y ya está No gasto Más tiempo Buscando Posiblemente Me salga Más barato Ir a comprarlo En algún Vendedor De estos Si Posiblemente Si Pero más allá De eso No No tiene Mayor aliciente Incluso El de los mapas Más buscados Está pues El mapa Al lado Del Zap De Puelo Este mapa Es súper famoso Y prácticamente Es un tanto Prostituido Porque Hay algunas personas Que se Pone en mercante A vender algo No sé Una piel de jalato En 10 millones Claro Esto nadie Lo va a comprar Nada más Para vender el puesto Se lo venden A otra persona No sé A un MK Le venden el puesto Para que pueda Ponerse aquí En modo mercante Y esto lo podemos ver A lo mejor Hay acá Algún personaje De ese tipo Vamos a ver Que sí Digo que no Déjenme buscar alguno Y se los muestro Curiosamente Hoy no hay personas De ese tipo Pero sí los hay ¿Qué pienso yo Que deberían de hacer? Poner restricciones En ciertos mapas Para que no se cree Este tipo de Prostitución ¿Saben? De mapas Por ejemplo Que alrededor De los apps No se puedan poner En modo mercante Esto da cabida Que existan mercantes En otros mapas Y las personas Visiten esos mapas Por ejemplo Que no se pueda Poner en modo mercante En los pueblos ¿Vale? O O qué sé yo ¿Saben? Porque esto Esto no da cabida Yo siempre que busco A comprar algo Siempre me vengo A estos mapas De por acá Del pueblo Porque son los más interesantes Y donde sé Que sí o sí Voy a encontrar un mercante ¿Vale? Pero por ejemplo Si me voy A la plaza mercante Que es el mapa Que debería haber Más mercantes En Bonta No hay nada ¿Vale? A lo mejor sí hay A lo mejor me estoy equivocando Pero En muchos casos No hay nada Mercadillo ¿No? Plaza mercante A ver si le encuentro Plaza mercante Posiblemente hay uno Dos o tres personajes No hay nadie Y este de los mapas Recordemos que En los mapas De plaza mercante No hay límite O a lo mejor Sí hay límite Pero creo que no hay límite Para poner En modo mercante Un personaje En cambio En cualquier otro mapa Hay un límite De seis personajes Como máximo Como ven Esta es la plaza mercante De Bonta Y no hay nada ¿Qué yo haría? Hombre Si Ankama fuera inteligente Pondría algún tipo de bonus A esas personas Que en verdad Pongan en modo mercante En plaza mercante Por ejemplo Un bonus De ganancia De venta Por ejemplo Si vendes Un objeto En una plaza mercante Al vendedor Le dan un 10% Más de camas O que se yo O Es algún incentivo Me parece un buen incentivo Un 10% No es mucho Pero incluso Es un incentivo Muy interesante Para que las personas Utilicen estos mapas ¿Vale? Otro de los grandes Fails Que me parece Ankama Es el tema Del coliseo El coliseo No tiene casi Penalizaciones No bien Te ahorita en coliseos Pero más o menos Sé cuáles son las penalizaciones Por ejemplo Si te sales Este no coliseo Este no coliseo Si te sales De un combate Por ejemplo Te has de un combate Y quieres trollear Y te sale de un combate Para bajar tu cota Y que te toquen Personas más fáciles La única penalización Es que no puedes Entrar en coliseo En 30 minutos ¿Vale? Pero en cambio Si te sales De un combate Eso va bajando La cota ¿Vale? Y por lo tanto Si bajas tu cota Te va a tocar Personajes más Sencillos En teoría No me parece Una penalización Tan grande ¿Saben? 30 minutos Pues Me salgo de un combate En la mañana Vuelvo a entrar Más tardecito Me salgo Otra vez del combate Y así van bajando Su cota Me parece Un tema De penalización Muy bajo Aparte Cuando entras en coliseo Peleas Y terminas tu coliseo O sea Si te hayan matado No pierdes Ni energía Ni vitalidad Esto me parece Que deberían ponerlo ¿Saben? Porque eso da Más cabida Al comercio Del juego A la economía Para aquellas personas Que crean objetos De vitalidad O crean objetos Para recuperar puntos De energía Deberían hacerlo Deberían hacerlo Porque eso le da Más movimiento A la economía Algunos de ustedes dirán Pues hombre Caso No me gusta Estudia De que De que tengamos Que utilizar Pocimas De vitalidad Para subir la vitalidad Otra vez O energía Porque pues No es lo mío No quiero gastar camas Pues Creo que si Deberían hacerlo Porque eso Es parte Del rock Del juego ¿Saben? De que tengas que Consumir objetos De vitalidad Cada vez que tengas Un combate ¿No? Y que no lo recuperas Así porque Sí porque sí ¿Saben? Creo que deberían De tener Este tema No es un fail Tampoco No es algo mal hecho Por Ankama Pero creo que Lo deberían de hacer ¿Saben? Porque es más rol Le da más rol Al juego Que bastante lo ha perdido Otro de los grandes Fails de Ankama Es que No sabe planificar Su contenido Para que sea Perdurable A largos tiempos ¿Saben? A grandes Prazos de tiempo Por ejemplo Hay muchos mapas Que al principio Cuando salen Muchas personas van Dado que es la novedad Pero pasado algunos meses Ni Tutatis Toca ese mapa Por ejemplo Vamos a poner mapa Por ejemplo Nadie O muchas No muchas personas Van a la isla Rocatón Creo que se llama así La isla ¿Cuál era? Era esta isla Quizás Sí Isla de Rocatón La isla donde se va A la mazmorra De Tramar No se ve muchas personas Ahí O por ejemplo La dimensión oscura No se ve a nadie Por ahí No se ve A nadie En No sé Una que otra Dimensión divina Puede que veas Una persona Por ahí dropeando Jugando Terminando las misiones Pero no se ve mucha gente Tampoco No ves A prácticamente Nadie No sé En la isla Que frío Digo en la ¿Cómo se llama esto? Sí En la isla que frío No se ve muchas personas En las grandes Planicies De 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 Caña Tampoco se ve muchas personas Y Que otra Actualización No sé Actualmente Pues la isla De Picajari Pues veas Una que otra persona Por ahí caminando Pero no es que vaya mucho Y es el problema De que No hay No hay actividad En esos lugares No hay Nada más que hacer Aparte de ir a hacer Las misiones No hay nada más Y es porque Ancama No planifica Qué hacer con estas zonas Cuando una vez Se termina El contenido Entonces Los contenidos Terminan siendo Algo así como De usar y tirar Saben No tiene más Y esto es algo Que Ancama Tiene que hacer O estudiar muy bien Esto Para que estas zonas Sean más concurridas ¿Qué haría yo? Hombre En estas zonas Yo incluiría Algún Algún puesto de avanzada Lo que se llama De forma rolística Un puesto de avanzada Es decir Una pequeña ciudad Claro está En estas ciudades O sea En estos puestos Hay ciudades Por ejemplo Acá hay una ciudad Aquí también En la isla Que frío Hay una pequeña ciudad Pero no hay nada Que hacen hacia ciudades ¿Vale? ¿De qué forma Cambiar esto? Pues que Se crea En verdad Una ciudad Una ciudad Que tenga Que se yo Un bar Algunas tienen bar Claro está Pero más que todo Las personas Visitan las ciudades Por los talleres Y que En estos talleres De estas ciudades Tengan algún Pequeño bonus Por ejemplo Que Por ejemplo En la pequeña Esta ciudad Del picajari El porto de picajari 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 Picanesburgo Existe un taller De que se yo De herreros Y que las personas Que creen Cosas En ese taller De herreros Pues que Por ejemplo Si son objetos De fuerza Que esos objetos De fuerza Tengan un poquitico Más de características Cuando se creen En ese lugar ¿Saben? O O que en algún lugar Se Se ahorre Un 2% En los recursos Al crear un objeto Cosas así Eso hace Que las personas Visiten más Estos lugares Que haya Más Más Pesos Creo yo Tampoco Es un letrado De lo que se debe hacer O lo que no se debe hacer Pero creo que esto Le da más movilidad A las ciudades Que haya más personas Más allá Que Bonta Bonta Bragmar Y Astrup ¿Vale? Si no son estas 3 ciudades No hay nadie Porque ni siquiera El Burgo Es una buena ciudad Porque las personas Nada más se congregan En el Zap A ver Quien le da grupo Para ir a aliviar A los Alamuts Si tu te vas A los talleres Del Burgo No hay muchas personas Pero creo que prácticamente Nadie va A los talleres Del Burgo ¿Saben? Y es porque En el Burgo Tampoco hay Zapis Si en el Burgo Hubiera Los pequeños Zapis Como están En Bonta Y en Bragmar Las personas Irían al Burgo De forma más constante Sería como una tercera ciudad De forma grande Pero esto No lo quieren implementar O no se les ha ocurrido ¿Vale? Otra cosa Que le deberían implementar Más al juego Y que en parte Es un tanto fe Es el tema De los Mercasacos Recordemos que todos Tenemos el Mercasaco Pero no sirve de más Que para ser Un lugar Para tener O congregar A un amigo Lo puedes invitar Para que estén En el mismo mapa Charlando Y que nadie más Lea sus cosas Pero más allá de eso No sirven para nada Porque todos tienen Un cofre Todos tienen La máquina Esta de lotería Y El cofre Y la lotería Y la lotería Funcionan de la misma forma En todos los Mercasacos ¿Vale? Aparte de eso No hay elementos Interactivos ¿Ven? Ningún elemento Es interactivo Todos son prácticamente Decorativos ¿Qué? Hola, hola Soy Kaji del futuro Kazoo del futuro Y mientras está editando El video Me di cuenta Del potencial Que tienen los Mercasacos ¿No? O sea Nunca me había puesto Pensar esto Y es que le deben De poner más cosas De personalización De cada personaje ¿Saben? No solamente El decorado Que puedas comprar En la tienda Sino por ejemplo Un expositor ¿Saben? Expositor de objetos Que para cada jugador Son preciados ¿Vale? Por ejemplo Un expositor De Dofus Porque no todas Las personas Tienen un lugar No todas las personas Les sirve un Dofus Y lo tienen ahí Guardado en su inventario En el banco ¿Vale? Donde nadie los puede ver Sería interesante Que pusieran Un tipo de expositor Por ejemplo Una mesa ¿Saben? Una mesa cualquiera Como esta de acá Donde pudieras poner Tu Dofus ¿Saben? Que al pasar El mouse Por encima De ese objeto Pues mostrar Un Dofus Turquesa Un Dofus Otruz Y que pudieras Poner tus cosas ¿No? Aparte O escudos O como lo dije Mascotas Que las mascotas Pueden caminar Por el mapa Por ejemplo Que se yo Armas Sombreros Botas ¿Saben? No tanto El tema De que De que ocupen espacio ¿No? Sino que las personas Otras personas Los que tú invites Que las personas Permitan que otras personas Entren a tu mercado Mercazacos Puedan ver Tus objetos ¿No? Los que Por los cuales Tú te sientes Orgulloso Del juego Más allá De simplemente Tenerlos En el inventario ¿Saben? Y tomar Una captura De pantalla Y mostrarse A la otra persona Eso me parece Muy Muy feo ¿Saben? Por ejemplo En Wakfu En Wakfu Hay expositores De armaduras Muy bonitos Muy chulos También hay Mercasacos Con tiendas Dentro del Mercasaco Hay un expositor De objetos Que sería Como Como el modo Mercante ¿Saben? Pero dentro Del Mercasaco Que en cualquier momento Cualquier persona Puede entrar Al Mercasaco Y comprar un objeto ¿Vale? Y ese dinero Pues se va Para el dueño Del Mercasaco ¿No? Porque está vendiendo Su objeto Eso me parecería Un puntazo ¿Vale? Para darle En verdad Importancia Al Mercasaco ¿No? Más allá De ser un mapa Y ya ¿Vale? Vale Ahora si Volvemos con el video ¿Qué creo que Habrían de hacer? Hombre Deberían de crear Así sea Vendiéndolo Con nogrinas En la tienda Que pudieras Exponer Tu propia Tu propio Taller de oficio Pero no para que Puedas crearle Objetos a otras personas No para que Tú puedas crear Tus mismos objetos Por ejemplo Un taller de herreros Que puedas poner El objeto Del taller de herreros En cualquier parte De tu Mercasaco Por ejemplo Por ejemplo Aquí Y que nada más Lo puedas usar tú ¿Vale? Que no es que Lo puedan usar Otras personas Pero que Lo puedas usar Nada más tú Eso da Mucho licente Que las personas Entren más A sus Mercasacos A crear objetos ¿Saben? Está muy interesante Esa parte ¿Vale? Claro está Eso deja que Las personas Vayan a los pueblos A crear sus objetos Pero creo que Hombre Si te creas un Mercasaco O sea Si tienes un Mercasaco Para uso propio Para que lo puedas usar tú En cualquier momento Como tú quieras ¿Vale? Ya sea Creando objetos Guardando objetos También deberían haber Objetos interactivos Por ejemplo Un reloj Que te diera la hora Que se yo ¿No? No se me ocurre algo más Que puedas poner Que exista Me gustaría Que esto existiera Como un almacenador Un cofre como este Que tú puedas meter Tus mascotas ¿Vale? Y que al meter Tus mascotas Después en la parte De personalizar Cuando tú les hagas Personalizar Haya un pequeño apartado De mascotas Que tú puedas Agarrar Y ponerlas Donde tú quieras ¿Vale? Donde tú quieras Por aquí Por aquí En alguna parte Por aquí Que tú puedas poner Tus mascotas En tu Mercasaco Y que al no ser Posiblemente que se muevan Si se movieran Sería genial ¿Vale? Esto ¿Para qué serviría? Para que las personas No estuvieran Siempre guardadas En la bolsa Por ejemplo Yo tengo un montón De mascotas guardadas Aquí en mi bolsa Y algunas no las utilizo La verdad Porque no me parecen Interesantes Para mi personaje Por ejemplo Mascotas Tengo algunas mascotas Pero tengo otras guardadas No sé dónde estarán La verdad Pero tengo muchas muertas Muchas mascotas Se murieron Principalmente porque No tengo tiempo De alimentarlas Me gustaría algo así Que se pueda utilizar En Mercasaco A poner las mascotas Y que estas se movieran Por el mapa ¿Vale? Y que en algún momento Que yo quiera tener Una de esas mascotas Pues vengo a mi Mercasaco La saco Y la equipo Me parece una idea interesante Para el tema De las mascotas Nada más O la mascotura incluso Pero bueno Ankama es Ankama Vale chicos Creo que eso es Todo lo que puedo hablar De los pequeños Face O cosas que deberían De arreglar En el juego Existen muchas otras Si tienen ustedes Alguna cosa Que creen Que deberían De arreglar En el juego La pueden dejar Acá abajo En la descripción Y la leeremos Y pues yo comentaré También opinaré Sobre eso Está muy interesante Esto También existe En el foro Claro está Una página De buzón De sugerencias Pero la verdad La verdad No sé si este tema A veces lo O sea Si el buzón de sugerencia Muchas veces lo revisan Vale Pero bueno Hasta aquí hemos llegado Hoy Muchas gracias por este video Quedó muy largo Quedó de medio ahora Pero creo que tocamos Varios temas Muchas gracias por este video Denle like Suscríbanse Y nos vemos En una próxima oportunidad Hasta luego